Una jornada de logros y tristeza se vivió este fin de semana durante el cuarto Pepe's Island Buggy, Panamá. Este festival de paracaidismo reunió representantes de 17 países para establecer un nuevo récord nacional de salto conjunto en caída libre. La marca se estableció con 20 paracaidistas, superando por cuatro la realizada en 2016, y tuvo como escenario la isla Contadora, un paraje caribeño en el archipiélago panameño de Las Perlas. Lamentablemente el logro se ha relegado a un segundo plano, pues durante las pruebas de ayer el mexicano José Rubalcaba falleció al golpearse fuertemente contra el suelo tras su salto. El experimentado deportista tenía su paracaídas abierto momentos antes del impacto, según aseguraron sus compañeros, razón por la cual el caso es investigado por las autoridades judiciales. Horas después del accidente, los compatriotas de Rubalcaba, que se encontraban en el evento, realizaron un salto en homenaje a su compañero, para después continuar la competencia, haciendo honor a una tradición entre paracaidistas. Al torneo concurrieron figuras mundiales como Fernando Gallegos de Perú, que cuenta con más de 400 saltos de formación, y los estadounidenses Scott Callenthal y Travis McHale, quienes hacen saltos usando el traje de ardilla voladora. Gracias por ver el video.